Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Dos casas con capacidad para 16 personas, tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www.refugiomamayuca.cl y en sus redes sociales como Instagram en Refugio Mamayuca. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal. Terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Hola, comunidad fiel de Radiolab Chile. En el programa de Nuevamente nos encontramos aquí esta semana, primer lunes de noviembre. A ver qué nos espera este mes, que estamos ahí viviendo una época, una etapa de incertidumbre acá en Chile. Y bueno, os agradezco a los fieles seguidores que me seguís lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía en radiolabchile.cl. Aprovecho también de recordaros que todos los lunes en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano se realizan meditaciones activas, una buena instancia sobre todo para estos momentos de ir y soltar todas las tensiones desde el cuerpo, desde la emoción y conectar con ese espacio de silencio interior para estos momentos que estamos viviendo. Y este sábado 9 de noviembre a las 7 de la tarde, el mismo Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, que está ubicado en La Reina, va a realizar un taller de 3 horas de liberación emocional para que atravesemos el miedo, la pena, la alegría, la locura, la rabia. 14 estados emocionales y despejar, despejar todo ese ruido que tenemos ahora mismo en la mente y que nos puede tener apretados para llegar a ese estado de tranquilidad interna. Así que los que queráis participar tenéis que escribir a centroexperiencial.gmail.com repito, centroexperiencial.gmail.com o llamar al 569-888-996232 Están abiertas las inscripciones, pero el grupo es acotado, así que eso. Pero os recomiendo participar, realmente maravilloso. Y seguimos con esta poetisa chilena maravillosa, Gabriela Mistral, que tanto me gusta. Y cómo no, poetisa chilena, tierra chilena. Dice así este poema. Danzamos en tierra chilena, más bella que Lía y Raquel La tierra que amasa los hombres, de labios y pecho sin hiel La tierra más verde de huertos, la tierra más rubia de mies La tierra más roja de viñas, qué dulce que roza los pies Su polvo hizo nuestras mejillas, su río hizo nuestro reír Y besa los pies de la ronda que la hace cual madre gemir Es bella y por bella queremos sus pastos de rondas alvear Es libre y por libre deseamos su rostro de cantos bañar Mañana abriremos sus rocas, la haremos viñedo y pomar Mañana alzaremos sus pueblos, hoy solo queremos danzar Un poema lleno de optimismo, recuperando, recordando, viendo y observando la belleza de este país que en este momento está como medio en transformación Pero esa belleza sigue estando y no tenemos que dejar de verla Y qué mejor que para hablar de Chile, de lo que estamos viviendo De los procesos del ser humano, de la emocionalidad en la que nos encontramos ahora Pero sin perder de vista la esencia que nos caracteriza Hemos invitado hoy a María Esther Segura Creadora y directora de Reinvéntate Mujer Argentina también Muchos gustos Fran, muchísimas gracias Un gusto estar aquí con vos Gracias por la invitación, me encantó el poema Efectivamente estamos en un momento de transformación Y está bonito poner desde qué lugar lo queremos ver Eso, porque tenemos que abrir ahora las miradas Porque tenemos que reinventarnos En la página web de María Esther Segura Que es Reinvéntate Mujer.cl Ahí María Esther se presenta con muchas Dice, soy mujer, soy madre, soy amiga, soy coach, soy emprendedora Una variedad de roles que es en lo que te encuentras En lo que nos encontramos al fin y al cabo todas las personas en esta vida Porque no solo somos un aspecto Exacto, o sea, yo claro, tal y como dice en la página Soy mujer, soy pareja, soy mamá Y me he reinventado un montón de veces Así como todos en realidad nos hemos reinventado Muchísimas veces no somos conscientes que nos hemos ido reinventando Pero todos nos reinventamos Y este país en este momento está reinventando Así que cada uno de nosotros hoy que vivimos en este país Nos estamos reinventando siendo conscientes o no Y lo ideal es estar conscientes, ¿no? María Esther Segura La semana pasada establecimos una conexión hace dos semanas Cuando recién se comenzó esta revolución De manifestaciones y recién estaban como todas estas marchas por la ciudad Y se te ocurrió armar este grupo de contención psicológico O de apoyo emocional que es Coach por Chile Sí, Coach por Chile nace justamente de esta escucha de las personas En inicio desde nuestros propios coachees, ¿no? Coachees clientes, ¿no? Hay personas que le dicen clientes y otros lo vemos desde el coachee Y escuchar las conversaciones que íbamos teniendo con nuestros coachees De en qué estado estaban emocionalmente, ¿no? Cómo se sentían Las preguntas estaban puestas en cómo enfrentamos las conversaciones Cómo enfrentamos, por ejemplo, tengo una coachee Me decía, cómo enfrento la conversación con mi hijo adolescente En mi casa hay una mirada y ellos tienen otra Y la verdad que la idea es cómo llegamos a converger en una misma mirada Ni siquiera en una misma mirada Pero sí entendiendo la posición del otro, ¿no? Cómo hablamos con nuestros hijos más pequeños Cómo hablamos con nuestros equipos En ese momento cuando estaba todo mucho más álgido que hoy día Muchas jefaturas necesitaban tener conversaciones con sus equipos Para mantener de alguna forma una mirada como empresa Seguir trabajando, motivándolos Y también respetando como la ideología de cada uno O sea, las personas estaban sin saber cómo agarrarse de algo Y es que estaba todo tan, fue tan repentino O sea, yo creo que se dice, sí, esto venía ya creciendo hacía mucho tiempo Pero de pronto para las personas no estábamos necesariamente preparados Para todo esto que pasó, ¿no? Porque así pasa, ¿no? A veces en la vida, claro, uno no dice Ah, vaya, me voy a preparar para el terremoto que va a ocurrir O me voy a preparar para Que mi marido está pensando en divorciarse de mí Me voy a preparar para este momento, para un accidente No lo sabemos, la vida no se presenta así La vida es implacable en eso Puede ser darnos vuelta en un momento dado Y de eso se trata la reinvención En definitiva, para reinventarnos algo tiene que haber Tiene que haber un quiebre, ¿no? O sea, nadie dice mañana me reinvento porque sí Hay algo que nos hace que queramos reinventarnos Claro ¿Qué es lo que nos hace querer reinventarnos? Y en definitiva, esto mismo que te digo Es como hay un quiebre interno Hay algo que empieza como a necesitar ese transformarnos, ¿no? Y eso nos lleva a mirar un poco Ponernos un poquito para atrás y mirar En dónde estamos parados y decir ok O sea, que es lo que pasa de alguna manera ahora La gente que está manifestándose en las calles Reclamando sus derechos Ya sabemos que estaba cansada, aburrida De soportar, aguantar De no poner límites quizás De bueno, por un temor, por miedos A dejar de recibir ese sueldo de fin de mes, etc Bueno, pues acato, continúo y así es la vida Claro Y hay creencias también para sostener ese lugar Que se llama la zona de confort Que en definitiva no es de confort Las personas las podemos estar pasando muy mal Y no nos quedamos ahí por la creencia De no, yo no puedo, no lo puedo hacer diferente Si yo hablo en la empresa, por ejemplo Y pongo mi posición Probablemente me van a despedir Y eso también pasa desde la individualidad Ahora también yo creo que como fuimos muchos Los que, ah, esto que me pasa a mí también le pasa a ese Y también le pasa a ese otro Y somos muchos los que es como que Me atrevo quizás a alzar la voz A decir también yo no estoy contenta con mi vida Pero además que las masas generalmente Te ayudan a, el darte cuenta que no sos la única Te ayuda a querer aparecer O sea, a poner tu voz en el lugar donde están todas las voces Sobre todo las personas que son más tímidas Las personas que de alguna manera como te digo Tenían esas creencias de No, yo no puedo, mejor que no Mejor que lo haga otro Entonces como que aparecen estas masas Donde al final todos podemos reclamar Podemos poner lo que queremos Estamos con María Esther Segura Coach, directora de Reinvéntate Mujer Creadora en estos días del Coaches por Chile Coaches por Chile, como se llama De la, ah, no sé Se me fue la palabra Como de la comunidad Coaches por Chile Que la gente puede, vosotros Los que nos seguís, podéis decir que necesitáis O la gente que quiera Puede pedir ayuda Llamar por teléfono O escribir en una Escribir en el mail Primero un poquito el concepto El concepto El concepto El concepto El Coaches por Chile Como te decía al principio Nace desde estas conversaciones Que vamos escuchando con Con nuestros propios coaches En nuestros entornos Y entonces, claro Empezamos a conversar entre varios coaches Y creamos Coaches por Chile Que es una Es, o sea, en realidad La idea es que las personas Que tengan necesidad hoy día De tener conversaciones De encontrar nuevamente Sus herramientas, ¿no? Porque de pronto Cuando hay tanta confusión Nos olvidamos las herramientas Que tenemos Necesitamos como reencontrarnos Con nuestra fortaleza Entonces La idea es tener conversaciones Con las personas Para que se reencuentren Consigo mismas Hay personas que, de hecho También ¿Cuántas personas Componen coaches por Chile? ¿Cuántos coaches hay? Y ahora somos 34 35 coaches Y no solamente en Chile Mira que hay Por ejemplo Hay dos chicas Que viven en España Que hay una española Una chilena Que vive en España Hay una chica en Dinamarca Que también nos está acompañando Claro, porque hoy en día También las redes Están abiertas Las comunicaciones Me puedo contactar O sea, esto es a través de Esto es online La idea es tener Una conversación online Con las personas Ya sea por Zoom O por Skype O FaceTime O incluso Yo tuve la semana pasada Una sesión Por Whatsapp En video Lo puedes hacer Por cualquiera Esos medios Hay coaches Que también han elegido Hacerlo directamente En sus consultas Privadas Y las tienen presenciales Pero la oferta Que estamos haciendo Es la oferta Como decimos los coaches Además que es sin costo Es sin costo Es sin costo Es una hora Es una hora Donde podemos conversar Y la idea Es poder acompañar A las personas A reencontrarse Consigo misma A contenerlas A que puedan ver Nuevas posibilidades También Es necesario Es necesario Porque esta Esta vivencia Que están teniendo Ahora los chilenos Que estamos teniendo Bueno O no chilenos Pero personas Que vivimos acá Claro De alguna manera Nos fractura Nos desestabiliza Nuestro piso Ya sea en lo laboral Ya sea en la cotidianidad Las personas Que somos padres Los colegios Han reducido su jornada Bueno Pues requiere De otras coordinaciones Para poder gestionar Tus propias actividades Muchas actividades Quearon a medio andar Porque no se lograron Concretar Porque Entonces bueno Todo eso Además de Bueno Hemos visto O escuchado Que han habido Violaciones Que han habido Torturas No podemos Negar a los ojos Ah no No creo eso O sea Puedo creer o no Pero te llega O sea Es algo que Que ha sucedido Las imágenes Están ahí Y emocionalmente Las personas Cuando Sobre todo Tanta información ¿No? Generalmente Todos mis coachees En la última semana Que estaban más angustiadas Con mucha ansiedad Lo primero que les dije Sabes que Cerrá las redes sociales O sea No las cerres Pero dejás de estar Todo el día Mirando las redes sociales Está bien estar comunicados Y entender lo que está pasando Pero cuando te metes Directamente Y pasas todo el día En eso La ansiedad crece El estrés también Y te saca De pronto De poder mirar Posibilidades Todas las crisis Nos traen posibilidades O sea Más allá De todo lo que ha ido pasando Las crisis Depende de donde Nosotros estemos parados En el momento Este es donde Vamos a poder mirar Por eso la invitación A conversar también ¿No? Como a poder mirar Nuevas posibilidades Entonces Leí al otro día Cuando partió todo esto Me llegó un mensaje De 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 los lamas En el Tíbet Que decía Todas las crisis Todos vivimos crisis internas ¿No? Y una crisis externa Nos va Nos va a mostrar Donde estamos parados O sea Si yo estoy En un lugar Donde estoy Con mucha rabia Muy enojada Probablemente Mis reacciones Van a ser Desde ese lugar Eso es muy importante La rabia ¿Se puede construir Desde la rabia? La rabia es re necesaria Como emoción No es una O sea La rabia en exceso No es buena Pero la rabia Como en equilibrio Nos lleva Nos motiva Y nos lleva A hacer cosas ¿No? O sea Yo enojada Puedo Puedo Saltar No sé Y No pensar Que alguien venga Y me diga Es que tú no puedes No puedes hacer tal cosa Y desde la rabia Que eso a mí me produce Yo puedo decir Sabes que sí puedo Y me puede Impulsar A hacer cosas La rabia Tiene también Un aspecto positivo En cuanto a A la A la resolución En cuanto a A la movilización Del ser humano A gestionar algo ¿No? Exactamente Nos puede llevar A la acción Pero que no es A esa rabia De estoy enojado O sea Podríamos decir Que es como Diferente Es que Yo creo que En equilibrio La rabia En equilibrio Es eso que te mueve Eso que te Es que si Puedes hacerlo ¿No? Equilibrio ¿Cómo llegamos A esa rabia Con equilibrio? Yo creo Un poco conectando También con la gratitud Conectando con Con nuestras propias Vivencias Desde lo positivo ¿No? Como O sea No perdiendo El foco De los momentos Vividos Quizás más Amorosos O gentiles Exacto Yo creo que La rabia Gestionada Desde un lugar Positivo Nos va a impulsar La rabia Desde un lugar Desbordante Nos va a llevar A la confusión Nos va a llevar A hacer cosas Que incluso también Tanto como El equilibrio La rabia Fuera del equilibrio Nos puede llevar A hacer cosas Como Hay personas que No sé Han ido A romper cosas O han No sé Tirado piedras Pero yo nunca Lo habría pensado Pero finalmente Desde la rabia Lo hice ¿No? Entonces como que Para mí eso es una rabia Que no está en equilibrio Sí, te entiendo Aquí Patricia May En su libro Ando lento Menciona que El sufrimiento Es una prueba Y una oportunidad Extremadamente delicada Pues nos puede depurar Alivianar Volvernos más abiertos Y amorosos O puede conducirnos A la pesadez A la amargura Al sinsentido Esto en relación También a lo que Estás comentando De la rabia En cuanto al equilibrio O sea Todo sufrimiento Puede también Encontrar ese espacio ¿No? Exactamente Sí, dime Sí, decía Patricia May A mí me encanta Ella realmente Es una mujer Espectacular Aquí dice Continuando en este texto Dice El dolor El dolor es una gran oportunidad Para el alma Pues al arrasar Con nuestras certezas Y corazas habituales Abre grietas En nuestra psiquis Brechas por donde El alma puede tocar Nuestra mente Y corazón Con la claridad De que no importa Cuánta información Acumule nuestra mente Cuáles sean nuestras creencias O posturas intelectuales El misterio central De quienes somos A dónde vamos Y qué sentido Tiene la vida Si hay algo O no Algo más allá De la muerte Solo es revelado A la intuición A la certeza interior En vivencias Que están más allá De la razón Sí A mí El tema De las creencias Yo creo que es algo Que también Te posibilita Te da posibilidad O también te deja En un lugar Donde De imposibilidad O sea Si vos crees En que podés Vas a lograr Hacer lo que quieras Pero si vos Estás en el Yo no puedo Te empiezas a sentir Como inmóvil Es como O sea Yo veo que ahora mismo También hay personas En este momento Que estamos viviendo En Chile Que están como Hay una necesidad De volver a la normalidad Ya Ya pasó Ya fue la manifestación Quiero que todos Vuelvan a la normalidad Y eso es muy difícil Porque la normalidad ¿A qué le llamamos Normalidad? A lo de antes No podemos volver A lo de antes Ya no se puede Volver a lo de antes Porque si no ¿De qué sirvió esto? Es como una pataleta Que no sirvió a nada No, ok Escuchemos Es que yo creo Que el chileno cambió O sea Yo no sé cuánto tiempo Se basa en Chile ¿No? Ah no Yo Bueno ahora 13 años 13 años Yo llevo 20 y tantos Y cuando yo seguía a Chile La realidad Es que a mí me sorprendía mucho Que efectivamente El gobierno decía O sea Hay aumentos Hay aumentos Y nadie decía nada ¿No? Y era todo muy regido Por la iglesia Era todo tan estructurado Y hoy día Como que Como que Esa misma La frase que todo el mundo dice Chile despertó Efectivamente siento que despertó Y ya no es posible Volver atrás Y menos mal Y gracias a Dios Que no es posible ¿No? Por eso que Las crisis Son tan importantes Y en las crisis personales Hay tantos emprendedores Por ejemplo Hoy día Que se enfrentan A una crisis Por ejemplo De cómo sacan Sus empresas adelante Este parón Que ha sido dos semanas Ha sido muy Muy complicado Para muchos Y va a ser Más adelante Para muchos también Pero de aquí Es cómo nos reinventamos Cómo empezamos A mirar De un lugar distinto Lo que veníamos haciendo Para poder cambiar Acciones En eso O sea Claro Efectivamente Hay muchas pymes Que en este momento Están paralizadas Y que Claro Nos necesitan Volver a generar A reactivarse Necesitan pagar sueldos Es como Cómo se movilizan ahora Claro Y qué se le puede entregar Ahí a estas personas Que no saben qué hacer Que están con sus miedos Con sus temores Que también quizás Dicen Se pueden situar En un lugar Como de víctimas Somos víctimas De esto que acaba De acaecer En este país Es como Es como Empezar a mirar Todos nos hemos reinventado En algún momento De la vida Nos hemos reinventado Entonces como quizás Es como por Erse decir En qué momento Me reinventé O sea Volver un poco A las vivencias Que cada uno Hemos tenido Y desde ahí Tomar tu fortaleza Es decir Ya me reinventé Qué es lo que hice En ese momento Para reinventarme Qué acciones tomé De dónde Con quiénes Qué personas Me rodeé También Porque es súper importante Con las personas Las redes que tenemos Para poder reinventarnos Es como Qué fue lo que hice antes Qué cosas En tu biografía En la web De Reinvéntate Mujer Tú cuando te presentas Y eres bien honesta Transparente Y extensa En contar tu relato También mencionas Que primero Claro Decías dejar un trabajo Multinacional Ya muy estable En el que tenías Ya no te hacías sentido Bueno Y ocurre también Una separación En tu vida Y después Ya te reinventas Una vez Y luego No te resulta Y te caes Y de nuevo Hay una reinvención O sea ¿Cuántas veces Te tuviste que parar? Uy No las tengo ni contadas Desde el minuto En que me vine A vivir a Chile Ponele Que yo me venía Por un año Me terminé quedando ¿Cuántos años llevas? 23 24 años Imagínate De un año 23 Sí Vine por un año Nada más Y me terminé quedando Y entonces Me terminé quedando Sin querer Realmente quedarme Claro No era tu proyecto No era mi proyecto Ahora me voy a quedar X años No Pasó una cosa Luego otra Exacto Y me casé Me separé Después enviudé Me fui a vivir Fuera de la ciudad Me volví Me fui a vivir A Valdivia Tres años Regresé Emprendí Quebré Fracasé Esa palabra Que muchísimas veces Ponemos como Como algo tan malo Y en realidad El fracaso Es también Re necesario Para poder Y cómo viviste Ese momento De ese Emprendiste Fracasaste Ok O sea Quebraste Porque hay un momento En el que estás Por así decirlo Como en un fango Que se rompe Se rescabraja Yo estaba como En este oasis De trabajar Y trabajaba un montón Y tenía nuestros clientes Y de pronto Quebramos Y el asumir Esa quiebra O el asumir Ese momento Fue tremendamente Desafiante Porque No estaba preparada Para eso O sea Lo que decíamos antes Nunca estamos preparados Nunca estamos No Pero creo que Hay momentos Que yo siento Que en la vida Me he estado preparada Para ciertos cambios O los he podido Manejar de distintas De formas distintas En ese momento Yo estaba en cero Así como que Ni siquiera me imaginaba Que podía pasar Todo lo que pasó Y eso fue lo que Impulsó mi vida De alguna forma Hacer un cambio Rotundo En mi vida Y es donde Tomé mi primer Proceso de coaching Y donde empecé A descubrir En realidad Que tenía Otras necesidades Que quería Otro tipo de cosas Y entonces Es cuando Estudio coaching Me certifico Y empiezo Con todo el reinventate Pero efectivamente O sea Primero ocurre también Gracias a ese fracaso Viene también Un descubrimiento De ti misma Transformacional De vida Y porque En un reinventarse En definitiva No es solamente Un cambio de actitud Sino que tenemos Que cambiar Las conductas Tenemos que cambiar Las creencias Entonces fue Trabajar mucho Las creencias mías De Yo no quiero Estar en este país Por ejemplo Me quiero volver Yo siempre quería Volver a Argentina Estar con Cuando nos ocurre eso De comparar un país Con otro Allí la gente es aquí A veces me pasa Con España O no sé Es como que viene Esa Esa ansiedad Claro Y claro Y estar en la comparación También te limita Porque es que Hayas mejor En esto Y estaría mejor De así Y muchas veces Cuando estamos En estas crisis Comparamos O nos comparamos Con otros Que se nos hacen Inalcanzables Entonces Y en esas comparaciones En definitiva Nos empezamos A ir para adentro Y nos empezamos A boicotear Una posibilidad De crecimiento Entonces Es como Como hoy día Desde la crisis En la que estamos O en la que La persona se encuentra Empieza a encontrar Sus herramientas Esto que Tiene Este fueguito Que la ha movilizado Lo ha movilizado Muchísimas veces En la vida Muchas gracias María Esther Segura Estamos hoy Con Coach María Esther Segura Que ha iniciado Ha creado Esta comunidad De Coaches Por Chile Los que queráis Podéis escribir A Coaches Por Chile Arroba Gmail Y solicitar Un servicio De acompañamiento Emocional Para estos días Para estos tiempos Difíciles O sea Bueno Difíciles Difíciles Y preciosos También Removido De todo Hay como Transformacionales Me encuentro Me encuentro Aquí Estuve la semana Pasada Con Marcela Lechuga Escritora Y psicóloga Y leyendo Su libro Arriesgarse a vivir Que era anterior Al que hablamos El otro día Que era Así es la vida Pues me encontré Con un cuentito Que me pareció Precioso Que no sé De quién es O sea Este no es un cuento De ella Quiero decir Ella lo usa Dentro del libro Y no lo voy a leer Entero Lo voy a contar Pero trata De dos De dos ranitas Que cayeron Al mismo tiempo En dos vasijas Que contenían leche La primera ranita Pensaba No podré salir De este cacharro Porque las paraderías Son muy lisas Y ya he escuchado Anteriormente Acerca de muertes Como esta Y bueno Lo intenta Lo intenta Lo intenta No, espera No podré salir Y antes que eso Pensaba Dejó de intentar Y antes de que esto O sea Lo iba a intentar Dejó de intentarlo Y no le resultó Y murió Se asfixió Y murió En cambio La segunda ranita Que tampoco sabía Qué hacer Pero al contrario De la primera Dijo Seguro que puedo Hacer algo Y cogió Y lo intentó Lo intentó Lo intentó Lo intentó Y convirtió La leche En mantequilla Y de esa manera Logró salir Y aquí dice Se puede completar La historia Imaginándonos Que arriba del estanque Hay muchas ranitas Observando este hecho Y todas Según sus creencias Alientan O desalientan A las que se enfrentan A este reto Ahora La ranita La ranita Que se rinde Puso más atención A la desesperanza De la mayoría Y la que se salvó En vez La que logró Convertir la leche En mantequilla Era sorda Y solo veía Y solo veía Que las demás La alentaban No escuchaba El desaliento Que no lo iba a lograr Maravilloso Y efectivamente Y eso Y eso lo puedes poner También En las personas Que nos rodean Hay muchas personas Que te dicen No es que Para qué lo vas a hacer No te rígusto En este momento Cómo te vas a arriesgar A emprender Justo O sea Y cuando vos En realidad Te escuchás A vos misma Que es un poco Lo que la ranita Al no poder oír Escuchaba su propio interior Logra salir adelante Hay otro cuento Muy lindo Que es el de Bukai Por ejemplo El del elefante Ah El del elefante Que está encadenado Sí Es re lindo el cuento Es un cuento Que habla de un niño Que va con su papá Al circo Y entonces Ve a este elefante Maravilloso Y grande En plena acción Y cuando van saliendo El niño ve Que el elefante Está con una cadenita En el Con una cadenita Pequeñísima Pequeñísima Es su patita En su pata grande En su patota Claro Pero la cadena Era muy pequeña Entonces el niño Le dice Pero papá ¿Por qué el elefante No se mueve? ¿Por qué está ahí quieto? Y entonces El papá le cuenta Que cuando ese elefante Era pequeño Intentó probablemente Muchísimas veces Salirse Pero como era pequeño Y esa cadena Era muy grande Él no podía Entonces él creció Creyendo que no podía Entonces hoy día Ni siquiera lo intenta Porque él Internamente cree Que ya no puede Como podemos Nos puede pasar a nosotros Que nos dicen Alguna vez nos dijeron No, tú no vas a ser Buena cantante Buena pintora Buena no sé qué Tú no vas a ser capaz De Y nos creemos Esa Bueno Y eso tiene mucho que ver Con la autoestima ¿No? En la autoestima baja Generalmente Tiene que ver con eso Con que Escuchamos en algún momento De nuestra historia Generalmente En la primera infancia Que escuchamos un Tú no puedes La educación Que no sé si Como fue en España Pero por lo menos En Argentina Y acá también Es lo que he logrado ver Generalmente los chicos Crecen muy en el no No hagas esto Cuido que te vas a caer No metas el dedo ahí ¿No? Es como No corras No te subas al árbol Que te vas a caer No tan fuerte Muy desde el miedo Sí Y en el cole ¿No? O sea ¿Cómo nos corregían? Creo que hoy ya no se usa Que era Por ejemplo Te equivocabas Y un no Un tres en rojo ¿No? Súper destacados los errores En cambio Hoy día la educación Creo que está cambiando Un poco más A destacar más Lo positivo Pero vamos creciendo Más en el no En el tú no puedes Y en definitiva Es lo que nos traemos A la vida Y nos venimos creyendo Que no podemos Por eso es la búsqueda De cuáles son tus herramientas Dónde están tus fortalezas Empieza a mirar A lo positivo que tienes Y todo lo que has construido Y no lo que no has podido construir O sea Podría ser también En este momento De que hay personas Que también ven Como la La parte de De las calles Que están destruidas Los grafitis Como un poco como De ahí ¿Cómo vamos a construir? Claro Pero vos fíjate que Por ejemplo Hay un montón de movimientos Que Que están en otro lugar Mirando desde la crisis De un lugar distinto Y están apoyando El sábado El domingo Miraba Las personas que habían salido A las calles Habían como 500 voluntarios Pintando las calles Nuevamente Construyendo A mí lo que me llegó También mucho Que me pareció Muy bello Son otras Iniciativas Como de arte Intervencionistas Como de performance Que por ejemplo Claro Bueno Además de que hubo Que se yo Grupos de música Por ejemplo Ayer en el Museo de la Memoria Que compusieron un tema O el otro día También frente a la Universidad De Chile O sea Del Teatro de la Universidad De Chile Pero también Han habido otras Que hacen como Pequeñas intervenciones Artísticas Muy bonitas Muy creativas Dentro de Ha salido mucho Aflorar el arte La música Que es una forma De mostrar De mostrar Que estar presente Pero es un lugar Más conectado Con el otro No sé si viste Unas imágenes Como que salen los tanques Los carabineros Y unas como bailarinas Así de balena Ah sí Una chica Con vestido rojo Con una bandera Espectacular Pero abierta Súper bonitas Esas intervenciones Como que también Hay algo de Bueno El viernes hubo una Que todas las mujeres Se juntaron vestidas de negro Para honrar a las mujeres Que habían sido Violadas En este En este periodo También En esta En esta circunstancia O sea Como que también Hay maneras Muy bonitas Poéticas De expresar también El dolor La rabia Y que conecta Y conecta con todos Porque el arte Te conecta Y conecta a los niños Por ejemplo A los niños Le han pasado bastante mal Yo creo Con ver tanta violencia Y ver todo Desde el lugar Tan negativo Y este tipo De manifestaciones Alegres Y que de alguna manera Te estás manifestando igual Pero desde Un lugar más colorido Más 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 conectado Con el otro Porque a mí El arte me conecta La música Conecta con Con la emoción Conecta con A lo mejor Con la pena También Hay ¿Cómo se llama? Música Que viene Con los años Con la historia chilena Que yo los veía Como cantaban Muchísimos chilenos Muy emocionados ¿No? Con Con los prisioneros Que volvió Que volvió Este famoso tema Que volvió ¿Cómo se llama? Aprovecho de decirle A los que nos están Escuchando Que este miércoles Estará Claudio Narea De los prisioneros Aquí en directo Con nosotros Conversando Sobre también Lo que fue un proceso De transformación En una época Y que ahora estamos Volviendo a vivir Y este tema Se hace de nuevo presente Y ver a las personas Cantándolo Con tanta emoción Y con tanta Con Muchos desde la angustia Otros de la pena Y otros desde la ilusión Yo creo que hay mucha ilusión También al cambio A este millón Doscientas mil personas Que salimos de la calle El viernes Siento que En ese espacio Tan pacífico Está la ilusión Del cambio De transformar Las cosas Que hoy día Todo lo que ha pasado Como historia Transformarlo En algo positivo Creo que El arte Nos lleva mucho a eso Bonito Bonito poder eso Transformar ¿No? Como no quedarnos En O sea Evolucionar Construir Crear Reinventarse Son como palabras Conceptos Que van A lo mismo A hacer algo nuevo En este libro De Marcela Lechuga Arriesgarse a vivir Menciona eso Arriesgarse a vivir Es ir en busca De los sueños Es luchar Contra lo posible Y lo imposible No importa Cual sea El resultado final Es transitar En el proceso En el proceso Mismo De vivir Y si Y porque en definitiva En el vivir En el cotidiano Vamos cambiando Y necesitamos Estar abiertos A los cambios Las personas Que se resisten A los cambios En definitiva La pasan más mal En cambio Si vos elegís Empezar a fluir Con el cambio Ok Estoy Este es mi lugar Hoy día Me quedé sin trabajo Bien Y entonces Yo trabajando Con una Con una coach Y ella me decía Pero ¿Y ahora qué hago? Porque no han aparecido Nuevos ¿Cómo se llama? Nuevos avisos ¿Y vos qué estás haciendo? Bueno Es que estoy mirando La tele Salí de la tele Volví al programa Que tenías De cuatro horas De trabajo Diario De buscar trabajo Mientras todos Están en la calle O están mirando Televisión Vos estás conectada Con las dos Tres posibilidades De trabajo Que van a aparecer Y vas a estar ahí presente Por eso te decía Al principio Depende de donde Vos te pongas En el momento de la crisis Es en definitiva Las oportunidades Que vas a tener Bonito ese mensaje Bonito Aprovecho ahora También de María Esther Segura Tengo aquí una velita El otro día Por primera vez La encendimos Esta vez es una velita De corazón Como flor de loto Que también nos conecta Con la vida Con el renacer Y quiero que la enciendas Y con un propósito Con un propósito Para nuestra comunidad Que nos escucha Nuestra fiel comunidad Que sigue todos nuestros programas De crecimiento personal Como un propósito De esperanza De esto que estamos hablando Del reinventarse De construir Y yo por el lado Por el contraste Desde también El poner límites El hacer el ruido De decir no De mi fortaleza Bien Bienvenido entonces Bueno Yo los voy a invitar A conectar Con su poder interior Con cada una De las experiencias Que han tenido En su vida Todos 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 han tenido Experiencias Buenas Malas Pero si sacan Desde ese lugar Que han aprendido Con que se Si se conectan Con el lugar Más positivo De verdad Que van a encontrar Nuevas posibilidades Y enciendo esta vela Con justamente Con ese propósito De que te conectes Con lo que es importante Para vos Lo que es importante Para tu entorno Y lo que es importante Para el país También Así que Bienvenida a la luz Muchas gracias Muchas gracias Muy bonito el mensaje Muy importante Cuál es mi propósito Qué es lo importante Para mí Lo que me rodea Mi futuro Mi país Qué es Conectar con Con la gratitud También Es tan importante Hoy día Conectar con la gratitud Todo lo que has construido Todo lo que Y lo que la vida Te ha regalado También O sea Si te pones En ese lugar De agradecer Hay meditaciones Por ejemplo Que se pueden hacer Muy lindas Que son meditaciones De 3, 4 minutos Que a veces Necesitamos Como desde la ansiedad Del estrés Que no sabemos Cómo Cómo volver al centro Hay meditaciones Por ejemplo Pero esta velita Le quedaba poquito Voy a sustituirla Por esta otra Pero manteniendo El mismo propósito Hay una Hay una aplicación Que a mí me encanta Y que la uso muchísimo La uso La noche Y en la mañana Bien tempranita Que se llama Inside Timer Y que tiene Unas meditaciones Hay personas que dicen Ah es que yo no sé meditar Pero el meditar No tiene que ver Solamente con Quedarte calladito Conectado O sea solamente Desde un lugar En silencio También puedes Hay meditaciones guiadas Que para las personas Que les cuesta más meditar Y que te acompañan A encontrar tu fortaleza Que te acompañan A bajar la ansiedad A dormir Por ejemplo Hoy día En estas semanas Hay muchísimas personas Que están teniendo Muchísimos problemas Para dormir Hay meditaciones Para eso Entonces Les invito Y los invito Perdón Voy a decirme Como me dirijo A las mujeres Los invito también A bajar esa aplicación La pueden bajar En su celular Y de verdad Que es La gratitud Y estar en un espacio De meditación Es un buen mensaje En el fondo Por una parte Antes tú decías Claro Estás muy estresado Angustiado Agobiado Disminuye un poco El exceso de información De las redes sociales Apaga un poco la tele Y vuelve a conectar Con lo que tú también mencionabas El propósito Encendiendo la llamita Con esa luz interior Con ese propósito tuyo Que es para ti importante Y claro Y en vez Agarra la aplicación Que todos tenemos hoy en día Y busca Algo que te acompañe Exacto De lo que estés necesitando Lo mismo Que también puedes llamar Por tele Mandar un mail A coachesportchile Arroba gmail.com Y pedir Acompañamiento O sea Herramientas Podemos encontrar No es Claro Ah es que no tengo No estás solo Ah es que ir a un coach Es carísimo Ah es que ir a un psicólogo Ah es que hacer meditación Eh Donde No tengo tiempo No tengo Eh Claro yo no sé Bueno Lo tenés en el celular A la manito Tenés la agrupación Coachesportchile Para acompañarte En las conversaciones Que necesitas tener En este momento O sea mucha Ahí nos damos cuenta Que las limitaciones Si nos ponemos Son creencias Son creencias Son creencias Y por ejemplo también Hay cosas que los Hay situaciones En las que los coaches No podemos acompañar Pero también entiendo Que hay agrupaciones De psicólogos Y psiquiatras Que también están Haciendo sesiones Gratuitas Que es cosa que O sea Es cosa de buscar Hoy en día Googleamos Y encuentras de todo Seguro En internet Para acompañar Más personas Que necesitan Un psicólogo Un psiquiatra También hay Y coachesportchile Estamos pero felices Ahí a disposición De todos Yo te quiero compartir Una experiencia Que tuve el otro día El otro día Vivencié El miedo Estando justamente En una de estas manifestaciones Después de la radio Dije Voy a ir un ratito A estar ahí Porque apoyo La manifestación Me parece bien Que la gente Alce la voz Sobre todo en este país Que venimos de De un país Donde en Argentina También la gente va Y dice Yo también de España La gente Oye que no Que el café Está muy cargado Que está poco cargado Que la leche está caliente Que cámbimelo Que ya Y acá en Chile La gente Pero se guarda todo Entonces a mí Incluso me enorgullece Digo que bonito Que la gente Ya tenga sus sueños Quiera luchar por sus sueños Por tener una vida digna Que me parece genial Que todos tengamos una vida Eso Digna Con poder realizarte Con tu familia Con tus hijos En tu trabajo En lo laboral En todo Y que mejor que Que bueno Que si no estás de acuerdo Con ciertas cosas del país Que yo tampoco lo estoy Pues bueno Poder equilibrar ¿No? Llegar a esta equidad Y bueno Y estaba yo ahí En frente de la moneda A las 3 de la tarde Super normal Comiendo un monte Con un huesillo Y de repente De la nada O sea La gente estaba ahí Con sus carteles Las canciones El chile despertó El que no salta Y muchas más Y muchas más Y de repente Estos tanques gigantes Que son como monstruos De metal Con el Este Yo lo había visto En la televisión Pero no me había tocado Vivirlo Vivirlo No Y ponen una sirena Que es muy fuerte Para el oído O sea Como que te pone en el miedo Te sitúa en el miedo Absolutamente Y de ahí Empezó a andar Por la Alameda Que estaba toda llena de gente Pero sin Las ambulancias Que yo veo En la calle Cuando quieren pasar Incluso ellas esperan Hasta que tú te coges el coche Y te corres a un lado Hasta que se va armando El camino Para el poder pasar Ahí avanzan Pues aquí nada Cogía este tanque Y yo estaba ahí Y era como que de repente Vi este Era un monstruo gigante De metal Y claro Con el agua este El guanaco Que no me llegó el agua Logré escapar antes Pero parece que tiene Productos químicos También Que son No sé Que le echan Que no es agua solamente Sí Bueno Pero Que yo escapaba Y sentí Quizás a A grosso modo Pero sentí la muerte En un momento Sentí el temor A A A que venían detrás A por mí A por mí Siendo que yo estaba Solamente manifestándome O sea Y lloré Lloré En ese escapar Lloré Me emocioné Tuve miedo Me agité Y realmente Viví Esa angustia Que se Que yo creo que muchas personas Han vivido en estos días Sí Sí Y eso Pero ese Ese momento ¿A qué te impulsó? ¿Qué hiciste? Me dio pena Me dio tristeza Eso Miedo Y ya Y después me quería ir de ahí No quería estar más ahí Quería irme Quería mi lugar seguro Mi casa Y es el miedo A veces Hay personas que se paralizan Directamente Hay personas que se han quedado Frente a estos tanques Porque la historia Los ha llevado a eso Yo venía caminando Yo iba caminando Los otros días También con una Con una amiga Y al lado nuestro Hubo una señora llorando Entonces yo me paro Y le digo ¿Se siente bien? Entonces me dice Esto me da tanto miedo Me recuerda tanto a mi pasado Me recuerda tanto Todo lo que yo viví ¿No? Y nos quedamos conversando Un rato más con Con ella Y efectivamente Eso hay que sacarlo Hay que abrir Hay que pedir Conversar con otros ¿No? O sea Las personas que no se queden Con esa angustia Que busquen Por eso Bueno Ahí aparece Coaches por Chile Por ejemplo Justamente para Para escuchar Las personas necesitan ser escuchadas Necesitamos ser escuchadas Necesitamos O sea Eso es decir Lo que nos pasa Eso es una base Yo creo Que Debería de dársenos Con más Impetu Desde que somos pequeños Desde que los niños nacen Decir Habla Te escucho Pero muchas veces Las madres Dicen No, no tengo tiempo No Es que el sistema No molestes No molestes No molestes Anda para allá Jugar con tu hermano ¿No? Como de a poco Efectivamente En la educación que hemos tenido Nos ha llevado A quedarnos calladas Yo creo que los argentinos No tienen tanto eso Porque alguna vez Estuve Compartí con familias argentinas Y los niños tenían Como bastante Un lugar Dentro de la mesa Sí Donde el niño Se le escuchaba ¿No? No sé si estoy mal No, en Argentina Es efectivamente Los chicos Tienen una personalidad distinta Bueno, ya nosotros Tenemos como Como país Como cultura Tenemos una Personalidad distinta Pero los chicos También Tienen voz Talía italiana Quizás Claro Más expresiva Que también A tantos chilenos También les choca Esa cosa tan expresiva Pero efectivamente Los niños crecen Hablando Diciendo lo que les pasa Expresándose Y eso es una invitación Quizás también A los que somos mamás Hoy día Que hacerlo con nuestros hijos Aquí también ¿No? Que permitirles a los niños Que hablen Que expresen Tenerlas Escucharlos ¿No? Como Más que Querer decirles Lo que Nosotros pensamos Sobre por ejemplo La situación del país Es como Escucharlos Cómo se sienten Y validar Sus emociones ¿No? Hay muchos niños Que tienen pena Y las mamás Hay muchas mamás Que tratan de sacarlos De la pena De inmediato Y en realidad Está bien Que se conecten Con sus penas Y acompañarlos Muy importante eso Que estás diciendo Y eso también En los adultos O sea No tratar de De sacarlos De quitarte De la emoción Sino vive la emoción Exacto Y quizás busca Acompañamiento Para vivir esa emoción Más en contención Claro Y de hecho Por ejemplo En parte de los Acompañamientos Por ejemplo De mis coaches También hay algunas Que por ejemplo Estaban buscando Ir a la acción Cómo trabajar Con sus equipos Por ejemplo O cómo hablar Con sus hijos Pero también Hay otras personas Que necesitan Solamente ser escuchadas Y quedarse ahí Un ratito En esa pena Porque la pena O la angustia También nos moviliza Después a hacer A estas transformaciones Que estamos buscando ¿No? Entonces Está bueno también Quedarse en las emociones Un rato Y no pasa nada No nos vamos a quedar Gai pegada Yo tenía ese miedo Muchos años atrás Tenía miedo A vivir la pena A vivir la tristeza Sentía que si yo Me quedaba ahí Nadie más Me iba a poder Me iba a levantar Y que yo Me iba a quedar Inmovilizada Y la realidad La realidad Es que necesitamos Esas emociones También para movernos O sea Es necesario Para volver a encontrar Ese equilibrio Emocional Corporal Homeostático Del cuerpo Y si no lo estás Pudiendo ser solo Todo se autoregule Tienes que buscar Ayuda Y es súper importante Buscar ayuda En este momento Para esas personas Sí Sí Estamos aquí con María Esther Segura Directora de Reinvéntate Mujer Creadora en este momento De la comunidad Coaches por Chile Que está entregando Apoyo De servicio De contención emocional A la gente Ciudadanos Mujeres Niños Grandes Pequeños De todo tipo Que sienten la necesidad En este momento De tener un acompañamiento Así que pueden escribir Y es sin costo Sí Es una hora online Sin costo Eso es súper importante Y tienen que escribir a CoachesporChile Arroba Gmail.com Y estamos acompañando Dentro del grupo Hay coaches Psicólogos también Entonces hay coaches Psicólogos Que están atendiendo A los adolescentes Y no solamente Los más chiquitos La realidad es que No hemos visto A niños más chiquitos Mi hijo está feliz Que tiene máximo Para jugar formate Que sale antes del colegio Yo no lo sé Habrán otros niños Con otras realidades Y con otras vivencias Pero Sí Los chicos El mío también Que tiene 12 años También estaba contento Porque ha tenido varios días De bastante relajo Pero ponele Hoy día Dentro de esa normalidad Que hablábamos antes Que necesitábamos Volver a la normalidad Más que una normalidad Es como Esta nueva reestructuración Por ejemplo El colegio No tiene extra programáticas Toda esta semana Y los niños necesitan Volver a tener deporte Necesitan volver Como de alguna forma A volver a vivir Esto que los energizaba Entonces creo que Es súper importante Prontamente Que los chicos vuelvan Sobre todo Y bueno Los adultos También necesitamos Volver un poco A reencantarnos Y a volver a caminar Quería compartir De Vikram Sentis Que hizo una publicación Vikram Sentis Es el dueño Del centro experiencial Director Terapeuta Corporal emocional Escribe un artículo Que dice Psicología de masas Y fascismos Este es el nombre Que Reich William Reich Dio a su aclamado libro Donde hace un profundo análisis De cómo el daño emocional Convierte a las personas En adoradoras del poder El orden Y los procesos represivos Como la represión emocional Y la negación En la sexualidad Transforman a los individuos En seres deseosos De violencia Indulgentes Con cualquier excusa Que les permite Descargar todo el dolor Y rabia no expresada Por años Sobre todo Aquella que proviene Del abulso Y la negligencia Afectiva en su infancia Esto lo vincula Este extracto De William Reich En relación A lo ocurrido Con las fuerzas de orden Donde han habido golpes Donde han habido abusos Como en toda esta manifestación En todo este fenómeno De estallido social Que ha habido Entonces es interesante Claro Como cuando hay más represión Después hay más abuso Más una coerción Una Yo creo que en ciertas personas Lo que te decía al principio Es como que Yo siento que la crisis Te pone en un lugar Depende del nivel La crisis que tú tengas Interna Es como lo vas a vivir Lo que esté pasando afuera Entonces si vos estás Entonces si vos estás Desde un lugar De mucha violencia interna Probablemente vas a salir Y vas a romper Todo afuera Pero si vos te fijas En un millón Doscientos mil personas Que estuvieron En esta marcha El viernes No querían violencia Entonces están en un lugar A lo mejor sí Desde la represión interna De no haber podido expresar Tantos años sin decir Pero no conectados Con la violencia Sino con el hablar Con el aparecer Con el Con el soy uno más Que estoy aquí Mostrando que No estoy conforme Pero no siempre siento Que la 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 Tiene que llevar A ser violento Bueno el otro día Cuando yo te mencionaba Mi Mi momento De estar ahí En la moneda Y que este acto Violento Por los Carabineros Hacia la gente Que se estaba manifestando Claro hay gente Que de ahí Se vuelve más violenta Pero es como La masa De pronto Te va a ser un poco Cambiando la emoción Claro Como que de repente También hay Claro es la masa La fuerza de la masa Que también te puede Y también Necesidad de defenderse También Porque no estoy haciendo nada También desde ahí Me puede venir La impotencia Y agarro una piedra Y la tiro Exacto Que hace esta piedra Esos tanques gigantes Nada Pero también Viene desde Es una forma de expresar Claro Viene desde Desde ahí Pero Si bueno Estamos ahí Como 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 Articular ¿No? Claro Desde que momento Bueno van a seguir Habiendo marchas Esta semana Es un movimiento social En verdad Todo esto Y yo creo que Cada uno elige Desde que lugar Se lo quiere vivir ¿No? O sea Por ejemplo Vos podés ir a las marchas Y estar presente Pacíficamente en las marchas Pero también Yendo a trabajar ¿No? Porque las empresas Igual necesitan volver De alguna forma A Sobre todo las pymes ¿No? Como si trabajas En una empresa pequeña Ese empresario Necesita pagarte el sueldo Y para eso Necesita generar Y no Y es como O por ejemplo En el colegio Los profesores Necesitamos que Que los chicos Tengan su clase Y también tener el espacio De ir a A poner O sea Estamos de todas maneras En una adaptación Donde claro Es como encontrar Este equilibrio Entre trabajo Hago lo que toca hacer A la vez también Me expreso Sigo luchando Por mis ideales Por mis sueños Quizás estoy reinventándome A lo mejor Esta es una posibilidad También para Para comenzar Algo nuevo en mi vida Exacto Y a lo mejor Es una tremenda oportunidad Por ejemplo Esos emprendedores Así que están En su corazoncito El emprendimiento Y hoy día Están buscando Un plan B O están necesitando Se han quedado Sin trabajo O ven más difícil La posibilidad De encontrar trabajo A lo mejor Es un momento Para decir Ok a ver Este sueño Que yo he tenido Guardadito Tanto tiempo Este es el momento De empezar A construir Desde ahí Si bonito eso Porque también Yo creo que lo que mencionas Es como Que estoy esperando En la vida Mira ahora mismo Pasó algo Que nos cambió De golpe Ya Entonces estos momentos A veces nos hacen Como ahora lo hago Ahora lo hago Busca posibilidades Conversa con otro Cuéntale Si quieres emprender Cuéntale tu emprendimiento A otro Y ve Cómo vas abriendo posibilidades De a lo mejor No hacerlo solo A lo mejor hay otros Que también quieren hacerlo Es como No te quedes parado Es como Bueno Esta es la invitación Que nos hace María Esther Segura Directora de Reinvéntate Mujer No nos quedemos parados Movilicémonos Salgamos adelante Conversemos Dialoguemos Busquemos apoyo Ayuda Encontrémonos Con nuestras fortalezas Con nuestros propósitos Y aceptemos internamente Que nos estamos transformando Que este país Se está transformando E internamente Nos vamos a transformar Sí o sí Vamos con la ola Y transformémonos Desde un lugar positivo Así que bueno Vamos a seguir con esta ola Cerfeando Navegando Buceando Por todos lados Bonita imagen La de la ola Encontrándonos con peces Con quien sabe El mundo submarino Y todo el mundo Tiene algo que enseñarnos Siempre 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 tenemos Desde los niños A los adultos Siempre podemos aprender Si escuchamos a los niños Fíjate Las miradas que tienen Los niños hoy día Sobre el tema Muchísimos Hay tanto Para aprender de ellos Entonces tenemos mucho Que aprender en este momento De lo que estamos viviendo De todos De las personas Quizás al momento De hablar también Con el conserje Bueno con nuestros hijos Con la profesora Cómo lo están viviendo Las otras personas No solamente Nuestros círculos más pequeños Sino con los que están afuera Y os recuerdo Que los que queráis Un poco de contención Podéis buscar A Coachesporchile Arroba Coachesporchile Arroba Gmail.com Y Ahí Les podemos dar Una sesión Y los que quieran también Seguirte a ti En tu página Buscar apoyo Yo estoy en Instagram Es Reinvéntate Racita Baja Mujer Bueno En Linkedin Me pueden mandar un mail A hola Arroba Reinvéntate Mujer Y les cuento Sobre el programa De coaches Para mujeres Ahí les mando Toda la información Y os recuerdo Que hoy lunes A las 8 pm Hoy y todos los lunes Hay meditaciones activas En el Centro Experiencial Para el Desarrollo Humano En La Reina Centro Experiencial Punto com Podéis escribir A Centro Experiencial Arroba Gmail.com Y este sábado En concreto A las 7 de la tarde Tres horas De meditación activa La Aún Meditation Liberación De emociones 14 estados De las emociones Del ser humano Pena Rabia Locura Amor Sensualidad Perdón Salir de la zona De confort Risa Todo eso Y mucho más En un espacio Contenido Cálido Y eso Y también Un espacio Muy rico Para este momento Que estamos viviendo De emociones Justamente Así que bueno Muchas gracias Y nos seguimos viendo aquí Lunes, miércoles y viernes A las 12 del mediodía Nuevamente Por Radio Lab Chile La primera radio Para el emprendimiento Y el desarrollo personal Y os recuerdo Que este miércoles Va a estar Claudio Narea De los prisioneros Y yo les recuerdo Mi página Es www.reinventatemujer.cl También porque Ahí hay un blog Donde hay muchos temas De mujer Sobre la autoestima Cómo reinventarte Desde ahí Para que puedan ir a leer También Bueno pues eso Gracias a la comunidad Que nos sigue Y ya sabéis Reinvéntate Mujer Podéis ahí Buscar y Ver Quienes de vosotras Necesitáis reinventaros Hoy Muchas gracias Muchas gracias Centro Experiencial Para el Desarrollo Humano Talleres de formación Para ser facilitador En procesos terapéuticos Y además Talleres de desarrollo personal Terapias individuales Y meditaciones activas Más información En www.centroexperiencial.com Centro Experiencial Para el Desarrollo Humano Refugio Mamayuca Un oasis En el corazón Del Valle del Elqui Dos casas Con capacidad Para 16 personas Tres piscinas Y un pozón natural Con arena de cuarzo Para energizarte Mamayuca Es un lugar pensado Para compartir Y disfrutar De la naturaleza En un ambiente Muy tranquilo Visita su página web www.refugiamamayuca.cl Y en sus redes sociales Como Instagram En Refugio Mamayuca Refugio Mamayuca Un oasis En el corazón Del Valle del Elqui Somos lo que Tu emprendimiento Necesita Un shot de motivación En Radio Lab Chile La Radio de los Emprendedores 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 Gracias por ver el video.